... Lo habíamos adelantado, momento de gestión de gobierno, nos vamos hasta el departamento de Cochabamba, el municipio de Chinaota, la localidad de Laucaeñe. Reina Bernal, periodista de Bolivia TV, se encuentra allá para darnos detalles de la entrega que se va a realizar por parte del presidente de Estado, Evo Morales Aima, acompañado por el secretario general de la OEA. Reina, buenas noches, adelante por favor. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, el presidente Evo Morales acaba de llegar hasta la comunidad de Laucaeñe para hacer la entrega oficial de una cancha con césped natural y graderías. Lo acompaña el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Están haciendo un recorrido por todo el trópico de Cochabamba. Estuvieron en Bulobulo, en la planta de Uria y Amoniaco. De ahí se fueron al sindicato San Francisco, hasta el Chaco, hasta la casa del presidente Evo Morales y hoy llegan pues hasta la comunidad de Laucaeñe. El tejimiento cacique Maraza se encuentra formado para rendirle honores a su autoridad. Sin novedad, solicito acompañarlo para pasar revista. Adelante. El tejimiento ecológico Escuela de Protección de Parques Nacionales le rinde homenaje al presidente Morales en este viernes 17 de mayo. Viernes 17 de mayo, transmisión directa a través de Bolivia TV. Llega el presidente Evo Morales hasta la comunidad de Laucaeñe para hacer la entrega oficial de este campo deportivo que tiene una capacidad para 3.000 espectadores. La cancha reglamentaria beneficiará a más de 500 estudiantes de la unidad educativa Demetrio Canelas. Además va a tener un uso específico, nos decían los estudiantes, nos decían que les va a servir para hacer las prácticas deportivas rumbo a los Juegos Estudiantiles Plurinacionales. Pueblo de Laucaeñe, enriquecimiento Parasae, buenas noches. ¡Buenos! 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 Todo el mundo, comandante. Transmisión directa a través de Bolivia TV, desde la comunidad de Laucaeñe, perteneciente al municipio de Chinaota, del trópico de Cochabamba, ubicada exactamente a 183 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Está exactamente en la carretera que une el oriente con el occidente. El primer dignitario se dirige hasta el parco oficial, donde se va a desarrollar un acto especial de entrega de obra en este viernes 17 de mayo. El escenario deportivo tiene una capacidad para 3.000 espectadores e incentiva a los jóvenes, adultos, niños y niñas a la práctica del fútbol. Siendo una de las mejores formas de impulsar nuevos talentos deportivos. Además de ser un lugar público de integración y esparcimiento para la población de la UCAE. Desde muy temprano la población de la UCAE y de todo el municipio de Xinaota se han dado cita hasta este lugar, hasta este escenario deportivo para esperar al primer dignitario de estado y por supuesto a quienes lo acompañan en este viernes 17 de mayo, día especial, porque reciben la visita inédita del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. Él estuvo acompañando al primer dignitario en el trópico de Cochabamba, estuvo en Bulobulo, se fue al sindicato San Francisco y hoy está en la UCAE. El trópico de Cochabamba en los últimos cuatro años se ha destacado bastante en su desarrollo porque ha existido inversión en temas productivos, inversión en temas deportivos, inversión también en educación y en salud. Podemos destacar, por ejemplo, en el área deportiva, la construcción del CAR, el centro de alto rendimiento ubicado en el municipio de Villa Tunari. A eso se suman otros proyectos deportivos para este municipio. Por ejemplo, 107 obras ejecutadas a través de la UPRE con una inversión de 201.310.634 bolivianos destinados a la construcción de infraestructuras deportivas, educativas, fuerzas armadas, sociales, viales y desarrollo productivo. En los últimos cuatro años, definitivamente, el trópico de Cochabamba ha recibido bastante inversión. Tanto que han sido primeros en la producción de banano, por ejemplo, de piña, de pescado y de miel. El trópico de Cochabamba se ha destacado en la producción del pescado tambaqui, por supuesto. Les decíamos, en temas deportivos, el más destacado es el centro de alto rendimiento en Villa Tunari y este que estamos apreciando en este momento y que en instantes el primer dignatario hará la entrega oficial de este campo deportivo construido con el programa Bolivia Cambia Evo Cumple. Cancha con césped natural, con graderías luminarias, con capacidad para 3.000 espectadores en la comunidad de Laucaeño, municipio de Xinaota, departamento de Cochabamba. Comunidad ubicada a 133 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, en la carretera que une el oriente con el occidente. Los pobladores de esta región, en los últimos 14 años, les decía, se han beneficiado de proyectos productivos. Ya no simplemente viven de la hoja de coca, sino viven, por ejemplo, del banano, de la piña, del pescado y de la miel. ...a las autoridades de los diferentes sindicatos. Vengan ustedes muy buenas noches. Viernes 17 de mayo, transmisión directa a través de Bolivia TV, desde la comunidad de Laucaeño, para Bolivia y el mundo. ...de la entrega protocolar de construcción de la cancha de fútbol y graderías de Laucaeño. Nos vamos inmediatamente con el audio Origen. Y escuchamos el acto oficial de la entrega de este campo deportivo. ...para lo cual, vamos a hacer un listado a todos los que estamos presentes aquí. ¿Dónde están las centrales unidas? ¿Dónde se encuentra el sindicato de Laucaeño? ¿Dónde está el sindicato de Laucaeño? ...unidades educativas que nos visitan y algunas autoridades. Prosiguiendo con el programa, como primer número tenemos entonación del himno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. ...por favor, la banda de guerra del Regimiento Marasa, que nos acompañe, por favor. ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Bolivia! 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 La Federación Única de Centrales Unidas, el hermano Edwin Zomero, lo recibamos con un fuerte aplauso, compañeros. ¡Bien! Gracias, hermanos y hermanas. Primero, saludar con gran orgullo, con gran cariño a nuestro visitante, junto con el hermano Presidente de OEA. Hermano Presidente, hermano Presidente, a los que acompañan, autoridades, nuestros ejecutivos, de la Policía Boliviana, de los militares, todas las autoridades, estamos aquí, presentes. A todos estamos aquí. ¡Buenas noches! Hermanos y hermanas, hoy día nosotros aquí, en Trópico de Cochabamba, aquí, Federación Centrales Unidas, en Central la OCAE. Hermano Presidente, me siento orgulloso, porque, hermanos, estamos aquí, todos, autoridades. Entonces, ¿verdad? Antes, esas luchas no había vencido en vano. Esa lucha anterior es por nuestro coca, por todo el territorio, hemos luchado, masacrados, torturados, en todo, hemos liberado al pueblo boliviano. Con ese orgullo, hermanos, yo me siento feliz en frente de mis niños, en nuestros futuros. hermanos, este mini estadio, va a ser futuro, para las nuevas generaciones. Con esas palabras, hermano Presidente, hermanos y hermanas, el Trópico de Chapare, todo el tiempo así, verdecito, no cambia color. Por eso, es un paraíso, aquí, el Chapare, el Trópico de Chapare. Por eso, sentimos nosotros, de los nueve departamentos, hay diferentes compañeras, compañeros guaraníes, en todo, quechas o aymaras, de todo, de los departamentos, vivimos aquí, en el Trópico de Chapare. Por eso, nosotros, como actuales autoridades, nos sentimos orgullosos, nuestras luchas no habían sido en vano, ahora estamos liberados, libertad, igualdad. Con esas pocas palabras, hermanos y hermanas, agradezco. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Que viva, hermano Presidente! Gracias, hermanos. Bueno, prosiguiendo con el programa, como siguiente número tenemos palabras de agradecimiento a cargo de la alcaldesa del municipio de Chinaota, la hermana Matilde Campos. Por favor, reciban con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. En principio, saludar a nuestro hermano, presidente de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, hermano Evo Morales. Saludar a nuestro hermano, Dente, la OEA, Luis Almagro. Bienvenido, esto es Sinaota, la UCAE, cuna de la revolución, donde desde acá se han gestado diferentes planificaciones para llevar adelante nuestra querida Bolivia. Hermanos ministros que acompañan esta comisión, hermana Juanita Ancieta, mano ejecutivo, Margarita, demás autoridades que acompañan, los diferentes sindicatos, colegios que también nos acompañan, a todos en sí, muy buenas noches. Yo me siento feliz y orgullosa también de recibir la visita tan importante en su estadía de nuestro hermano Luis Magro. El trópico de Cochabamba es organizado, así con esa organización hemos llevado adelante este proceso de cambio a la cabeza de nuestro hermano presidente. Yo recuerdo, yo nací acá en el trópico, especialmente en Sinaota, de donde ahora somos autoridad. Hemos visto diferentes masacres, donde en los anteriores turnos de Estado no eran respetados nuestros derechos. Hoy por hoy se ha gestado, gracias al instrumento político, gracias a esa organización que tiene el trópico de Cochabamba. Ahora hemos ido a un camino, un camino donde a Bolivia lleva la prosperidad. Ahora se nos viene una fiesta democrática en el mes de octubre. Encomendamos, y sobre todo también como organizaciones sociales, porque también somos de las organizaciones sociales. Tengo entendido, se ha firmado un acuerdo como veedores que hagan este proceso electoral. Yo pienso que es lo justo y lo necesario. Quizás también, gracias a este proceso de cambio, tenemos este campo deportivo que ha financiado nuestro hermano presidente con este programa Bolivia Cambio Ivo Cumple. Este programa ha sido una iniciativa muy buena, porque gracias a este programa tenemos colegios, tenemos infraestructuras deportivas para el desarrollo de la juventud. Una vez más, felicitarle por la visita, agradecer sobre todo también a nuestro hermano presidente. Esto es, reitero, esto es la UCAE, donde se han gestado diferentes planificaciones para llevar adelante. Son 13 años de gobierno que se lleva, y en esos 13 años ha habido bastante avance. Yo lo digo personalmente, como boliviana y sobre todo como ciudadana de acá del trópico de Cochabamba. No podemos mentir. Es más, tenemos que decir la verdad. Nada más, muchas gracias, suerte y felicidades por visitarnos acá a esta tierra caliente. Gracias, señor presidente. Mis saludos a todas y todos. Un honor visitar trópico, un honor haber visitado la casa del presidente Evo Morales, donde transcurrió su niñez, su juventud. Es un honor tener la posibilidad de asistir a la inauguración de este estadio deportivo. Infraestructura deportiva definitivamente es un paso adelante en la formación de nuestra juventud. Es un paso adelante en la inversión en los recursos humanos del país. Contribuye definitivamente a la mejor formación de la gente. Y eso se complementa con todas las demás actividades y con todos los demás proyectos que definitivamente hemos tenido la oportunidad de acceder en este tiempo. Nuestro más firme reconocimiento al compromiso que tiene la comunidad con el desarrollo de este tipo de proyectos, un fuerte reconocimiento también al compromiso de llegar a las zonas más alejadas, de centralizar los esfuerzos del país. Y nuestro reconocimiento a la gestión permanente que se realiza para generar mejores condiciones de igualdad y de combate a la pobreza. Gracias a todas y a todos. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Como siguiente número tenemos la danza Salay a cargo de la unidad educativa Demetrio Canelas. Esta danza es reconocida nacional e internacionalmente. La danza del Salay es proveniente de los valles de Potosí, Chiquisaca y Cochabamba. Tiene entre sí tres danzas que son el guayo, el zapateo y la cueca. Por favor reciban con un muy fuerte aplauso a esta unidad educativa que nos representa con la danza Salay. Mientras aguardamos ya la danza, se vienen nuestras unidades educativas a ver a nuestros niños y niñas con mucha fuerza. Le mostramos ese cariño a nuestras autoridades invitadas para esta oportunidad. Niños y niñas, jóvenes y señoritas estudiantes. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! ¡Con más fuerza! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva nuestro hermano presidente Evo Morales! ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Ese fuerte aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Y un agradecimiento cariñoso al secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, a nuestro hermano Luis Almagro, quien nos visita en esta tierra, la tierra de la revolución en nuestro país, en el trópico de Cochabamba. Ahora sí, ahora sí, vamos a recibir a nuestros jóvenes estudiantes, quienes van a ser una muy bonita representación de un baile muy típico de nuestro país, sobre todo en los valles de Bolivia, el Salay. Señoras y señores, una vez más, con ese fuerte aplauso, recibimos a nuestros estudiantes, que van a deleitarnos con esta hermosa danza. El Salay, ¡fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Porque la danza del Salay lleva los colores rojo, amarillo y verde para que conozca el mundo entero este ritmo es de mi tierra, Bolivia. ¡Sí! ¡Sapsalmari! ¡Yo! ¡Un sentimiento! ¡Sapsalmari! ¡Muy! ¡Así, así, así, así! ¡Salei! 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 Ojos bonitos, qué lindo es tu corazón! ¡Ojos bonitos, tú eres la luz de mis vidas! ¡Ojos bonitos, qué lindo es tu corazón! ¡Ojos bonitos, tú eres la luz de mis vidas! Ay, cómo me gusta oírte cantar, ay, cómo me gusta verte bailar, salay, sa, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y otros días estaremos acá para golear a Sinoata. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Queda inaugurado nuestra cancha. Suerte. Ese fuerte aplauso para nuestro hermano presidente Evo Morales. Hermanos y hermanas, ¡que viva el presidente Evo Morales! ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Que viva Bolivia! De esta manera el presidente Evo Morales, pues se hizo uso de la palabra en este acto de entrega oficial de este campo deportivo con césped natural, graderías y luminarias. Tenía previsto un encuentro deportivo, pero por motivos de tiempo pues no lo va a poder hacer, ha pedido disculpas del caso. Posterior a este acto se van a dirigir hasta la sede de la UCAEÑA. Muy bien lo decía el primer dignatario, conocido con mucho cariño, el Gallinero. Aquí el Gallinero es la primera sede de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Es el lugar donde anteriormente se han reunido para realizar encuentros ampliados y congresos. Pero en este momento van a ser la chaya correspondiente, ahí está el corte de cinta, lo acompaña al primer dignatario como siempre, bueno, lo ha estado acompañando durante toda la tarde en el trópico de Cochabamba, el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Conversamos nosotros en horas de la mañana con los pobladores que decían sentirse muy orgullosos con esta visita, muy afortunados, sobre todo que les visite en la UCAEÑA, la comunidad de la cuna de la revolución democrática y cultural. Ahí está el descubrimiento de la plaqueta correspondiente de este campo deportivo con césped natural, graderías iluminarias, construida con 4.135.000 bolivianos con el programa Bolivia Cambia Evo Cumbre. De esta manera es que se ha estado desarrollando esta actividad importante en esta comunidad laucaeña, municipio de Xinaota, departamento de Cochabamba. Después de esta actividad importante, después de este acto oficial, se van a dirigir hasta la sede oficial de la UCAEÑA. Les decía hace unos instantes que la UCAEÑA es la cuna de la revolución democrática y cultural, donde se han gestado múltiples encuentros, donde se han tomado múltiples determinaciones e importantes, donde por primera vez han elegido como diputado a Evo Morales. Y en esta jornada, ya en este viernes, ya finalizando la jornada, pues va a visitar esa sede, la primera sede de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. En este lugar nos indican el equipo presidencial con el equipo de la UCAEÑA. Así que les invitamos a nuestros jóvenes a que puedan acompañarnos en este partido de fútbol, el equipo presidencial con el equipo de la UCAEÑA. Muchas gracias, acompañamos este partido de fútbol. Y de esa manera es que se ha entregado ya esta cancha de césped natural allá en el municipio de Xinaote. Y continúa todavía la agenda que cumple el presidente de Estado, Evo Morales Saima, acompañado del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Nosotros de esta manera vamos a cerrar esta gestión de gobierno y lo hacemos como siempre con un resumen de esta obra que se ha entregado. Permiso, buenas noches. Recurriendo el Valle Alto Cochabamba. En la feria del rosquete, la chicha y el plato cusqueño. El chef, sin fronteras. Desde Punata, este sábado a las 19 horas. Por Bolivia TV. Las artes marciales son estilos de combate dirigidos a la defensa personal. Brasil y Japón en el abierto nacional. Brasilia, Jiu Jitsu, Submission, Grappling, Nacional Open. Brasilia, Jiu Jitsu, Submission, Nacional Open. Este sábado a las 13 horas. Por Bolivia TV, 7.2, el canal de los deportes. ¡Gracias! Para el viaje de mañana a Chimoré, donde se va a dar inicio a la campaña del movimiento al socialismo. Nosotros como organizadores sociales ya nos vamos a reunir esta noche. A las 10 de la noche partimos una gran caravana de flotas, una gran caravana de vehículos privados particulares hacia la ciudad de Cochabamba, para que podamos mostrar la fuerza que tiene nuestro instrumento y para demostrar todo el apoyo que tiene nuestro nuevo presidente en este inicio de las campañas, de las elecciones nacionales. El instrumento político es de toda la gente pobre, la gente proletaria, y vamos a estar firmes allá en Chimoré, en la ciudad de Cochabamba. Desde las juventudes del MAS en Santa Cruz nos estamos organizando, y desde Chimoré a Bolivia, al mundo, vamos a decir que vamos a salir con la victoria de Guálvaro. Estamos partiendo hoy en la noche, la mayoría de las delegaciones se tiene previstas alrededor de 50 flotas que salgan desde el Cambódromo, y de igual manera desde el Parque Urbano y desde otros lugares de las organizaciones sociales. Ya estamos con la chamarra al hombro para irnos a Chimoré, al Chapare, a la gran concentración que vamos a tener junto de hermano presidente y vicepresidente el día de mañana. Y bueno, hay una masiva cantidad de gente que está yendo de Santa Cruz, de las provincias, de los municipios, y bueno, esta concentración va a ser una concentración que realmente la oposición se va a asustar de verla. Las autoridades internacionales que están visitando a nuestro país están mencionando de que es legal, es legítimo, correcto, estamos en democracia, el presidente Morales es nuestro candidato. También quienes van a participar de las actividades en Chimoré son los vecinos del Distrito 12 de Santa Cruz. Vamos a ir esta tarde, salimos a las 9 de la noche, todo Distrito 12 va a salir. Entonces vamos a ir, así seamos beneficiados, no beneficiados, sí vamos a ir porque la mayor parte, lo que queremos nosotros es que nuestro hermano presidente siga gobernando este país. Porque gracias a él ha habido muchos cambios, porque se ve, no creo que seamos ciegos, hasta el que no ve va a tentar lo que hay. Entonces vemos que si él sigue, el país va a seguir adelante. Y como hoy en hoy, en muchos años, aquellos años, nuestro Estado no se veía, no se notaba, digamos, a grandes rasgos fuera del país, no existía Bolivia. Pero gracias con este presidente, sí se ha visto. Sabemos que somos casi un país ya pues de una potencia económica. Por eso dice nuestro hermano presidente, lo que es del pueblo, que sea para el pueblo. Sectores sociales, organizaciones juveniles y toda la población en general ultiman detalles para poder participar del inicio de la campaña del MAS en Chimoré. ¡Ciobro! ¡Pobro muchachos! ¡Ciobro! 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 Quiero convocar a todos mis cumpas de los valles. Hay veces no nos llega la invitación. Los voluntarios de los simpatizantes pueden participar, no hay limitancia. Toda la juventud que estamos asistiendo a la concentración para apoyar a nuestro binomio, Evo Álvaro. Y estamos partiendo hoy en la tarde para estar temprano allá en la concentración. Vamos a apoyar a nuestro presidente Evo Morales y a nuestro vicepresidente Álvaro García. A una agenda 2025. Es el pueblo en general que va a estar presente. Habrá funcionarios públicos que sí van a asistir, pero no es de forma obligatoria. Son personas que están yendo por convicción misma. Yo como sector universitario invito a toda la comunidad universitaria, a la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno a que podamos hacernos ver y hagamos partícipe de esta actividad tan grande que es hacia la agenda 2025 a la cabeza del presidente Evo Morales y el hermano Álvaro García Linera. Somos como jóvenes partícipes que estamos apoyando al presidente y en masiva concentración vamos a estar. Mañana es un día histórico para toda la juventud, para todo el pueblo boliviano y como siempre el pueblo cruceño va a ir a respaldar a nuestro hermano presidente Evo Morales. Desde ahí, desde Chimoré, vamos a comenzar nuestra campaña histórica. Desde ahí, desde Chimoré, nosotros como cruceños, como pueblo boliviano, vamos a construir la nueva Bolivia. La Bolivia que se construye desde la mirada del pueblo boliviano, desde los jóvenes universitarios. Quienes también han confirmado su participación en las actividades de mañana en Chimoré son los sectores sociales del Chaco. Hacerle la invitación extensiva a toda la juventud de Bolivia este 18 de mayo en Chimoré acompañando al binomio ganador, el presidente Evo Morales y Álvaro García Linera. Estamos saliendo de una comisión de acá de Iacuiba, jóvenes que estamos entregados con el proceso de cambio, además de que vamos a tener la participación de dos de nuestros compañeros que son cantantes, van a estar en el escenario principal, que le han hecho canciones especialmente para el presidente y poder demostrarle nuestro apoyo para todo este proceso de campaña. Aproximadamente estamos entre 50 jóvenes y vamos allá a juntarnos con nuestra líder nacional, la diputada Valeria Silva. Vamos a estar con orgullo portando nuestra bandera del Chaco también allá, nuestra bandera de Columna Sur como organización de jóvenes, vamos a estar presentes porque apoyamos este binomio. También están saliendo de Tarija mis compañeros de Columna, están saliendo una flota igual de Tarija, solamente Columna en sí allá. Tenemos información de nuestra unidad móvil porque ha sido una jornada con bastante noticia por la visita del secretario general de la OEA a nuestro país, Luis Almagro, quien él aseguró que por derecho el presidente Morales puede participar de las elecciones del mes de octubre. Tenemos información al respecto con entrevistados junto a nuestra colega de trabajo, Xiomara Sandoval. Xiomara, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todo el país. Nos encontramos con Orlando Pozo, presidente departamental de Juventud desde el MAS. Orlando, esta mañana se sostuvo una reunión con el presidente, con el secretario de la OEA, donde el secretario de la OEA ratifica y dice que tiene derecho el presidente Evo Morales a los comicios de octubre. Así es, nuevamente Bolivia está en los ojos del mundo y hoy por hoy teniendo la visita de un diplomático a nivel internacional, que es una organización donde vela los derechos fundamentales y hoy por hoy se ha podido afirmar que van a venir veedores, incluso de la misma organización, que vela prácticamente la parte democrática, la participación y los derechos. Entonces en ese sentido creo que ha sido muy claro en la intervención el secretario de la OEA, Luis Almagro, indicando que el presidente está en toda la posibilidad y en todo el derecho para poder participar en los comicios presidenciales. Es por eso que nuevamente como sectores sociales estamos alegres por esa posición que ha tenido un organismo internacional y que también la posición de decirle, de que no vengan con esos argumentos vanos que siempre vienen diciendo de que el presidente no tiene derecho, es un derecho humano, un derecho fundamental y un derecho político que el presidente hoy por hoy se lo está pudiendo ratificar juntamente en su representación diplomática, que es el secretario general de la OEA, que ha confirmado la participación del presidente en los comicios presidenciales. Y ante eso pues todos los sectores y la población boliviana y todo ciudadano tienen que conocer de que vamos a nuevamente tener al presidente en las papeletas de votación y tendremos las mejores acciones que es el presidente Evo Morales Saima y el vicepresidente Álvaro García Linera, que es la mejor opción para el ciudadano, que es la mejor opción para Bolivia, para seguir construyendo patria, para seguir avanzando en los grandes cambios económicos, políticos, sociales que tenemos en el país. La oposición asegura o pretende de calificar personas no gratas al secretario de la OEA porque no se esperaban los resultados que ellos querían. La oposición siempre juega a ello, ¿no? O sea, si no cumplen sus expectativas o no hacen caso a sus derrinches, entonces tratan de insultar, de salir con argumentos vanos como indicaba, o de sacar aseveraciones las cuales usted ha mencionado. Creo que la oposición no tiene más argumentos, tienen ya sus candidatos definidos, que se preparen a hacer su programa de campaña, que se preparen a hacer su propuesta al ciudadano, que hasta la fecha no he escuchado ninguna propuesta concreta. Entonces, que dejen de estar con esos argumentos, que más que todo vayamos ya entrando a esta etapa y a este ambiente electoral para poder convencer al pueblo, pero convencer al pueblo con propuestas, con hechos y no solamente con consignas ni con discursos. Muchas gracias, Orlando. Y así nosotros retornamos a Estudios. Perfecto, Xiomara. Entonces, desde las juventudes del MAS se respaldan y también se harán referido a las declaraciones del secretario de la OEA, Luis Almagro. Vamos a más informaciones respecto a lo que es la concentración en Chimoré por el inicio de la campaña electoral del MAS, quienes también han manifestado que irán en gran cantidad, son los de Riberalta, las instituciones y también las organizaciones sociales. Organizaciones sociales, sindicales y ciudadanía, este sábado 18 de mayo, desde la ciudad de Riberalta, le darán presente al binomio presidencial para la gestión 2025, dando inicio a las campañas eleccionarias para el mes de octubre. La militancia, o sea, las organizaciones sociales decidieron que quedarse acá y que acá se haga, digamos, una gran concentración también. Es por eso que se está llevando una gran concentración el día de mañana, sábado, a partir de las 10 de la mañana. En la casa del MAS va a ser la conferencia de prensa también apoyando al binomio, apoyando el inicio de la campaña a nivel nacional por el movimiento al socialismo. Como van, están viniendo también los hermanos de Guayaramerín, toda la población está invitada, todas las organizaciones sociales, las autoridades que se han quedado acá, que no van a ser partícipes también en Chimoré, ellas también van a estar presentes. Estamos calculando como unas mil personas que van a concentrarse ya. Nosotros desde acá le decimos a nuestro hermano presidente que estamos apoyando. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, criticó a la oposición y ve contradicciones en cuanto a la postura sobre la visita de Luis Almagro. Respecto a las reacciones de sectores de oposición que manifestaron su rechazo a la visita de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, por sus declaraciones sobre la postulación del binomio Evo Álvaro en las elecciones de octubre, el ministro de Gobierno indicó que son antidemocráticas, puesto que sólo validan las opiniones a su favor. El señor Jaime Paz es una persona que de repente ha perdido la compostura, ¿no? Cualquier organismo internacional entonces es válido si coincide con el posicionamiento político de determinados actores y si no coincide plenamente entonces deja de ser válido. Y no es así la vida, ¿no es cierto? Hay que mirar las cosas con más amplitud. Por otra parte, el analista Jerjes Mercado indicó que el secretario general de la OEA ha constatado el cambio que vive en nuestro país gracias a la industrialización. El secretario de la Organización de los Estados Americanos cumplió una agenda maratónica en el país. Entre ellas visitó junto al presidente Evo Morales la planta del complejo petroquímico en el municipio de Bulobulo. Almagro no es una persona desconocida en América Latina. Él conocía la Bolivia de antes, la Bolivia mendiga, la Bolivia pobre, la Bolivia de tantos problemas económicos y sociales. No me cabe duda que al venir y ver el desarrollo industrial ya boliviano incipiente, pero ya en curso, como es la planta de Urea, que ha estado en Bulobulo, otras industrias, yo creo que se va con otra percepción mucho más favorable. Probablemente por eso sea que ha hecho ciertas declaraciones en el sentido de que sería discriminatorio que no se le permita al presidente Evo ir a las elecciones del 20 de octubre. El mismo añadió que Bolivia es un ejemplo para los países de la región porque su desarrollo de la industrialización es positivo y muy fuerte en sentido de consolidar cadenas productivas a los países en vías de desarrollo. Pero creo que es constatación de todo este tema que ha visto de los grandes cambios que se han dado a Bolivia en los últimos tiempos. Seguimos informando, pero vamos a otros temas. El analista Álvaro Ríos indicó que por el invierno a Argentina empieza a adquirir más gas boliviano. Los volúmenes podrían llegar a más de 21 millones de metros cúbicos. Según la adenda suscrita entre ambos países, el gas boliviano será exportado con un incremento de precio del 15% cuando las nominaciones superen los 10 millones de metros cúbicos. Es decir, el costo de venta subirá de 6,24 dólares el millar de BTU a 7,18 dólares en verano. La adenda firmada con la Argentina este año, temprano este año, pues dio arrojó una renegociación de volúmenes de gas y de precios de gas. Entonces, este invierno, este mayo, junio, julio y agosto, por cuatro meses, básicamente la demanda argentina, de acuerdo al contrato, y esperando los argentinos cumplan, porque hay que pedirles que cumplan el contrato, la demanda debería irse de 10 a 18 millones de metros cúbicos día, casi el doble. Entonces, esto, sin duda, que es beneficioso para los ingresos del país. Y el próximo año habrá que sentarse a negociar con ambos países, Brasil y Argentina, con la producción actual y futura que tenemos en el país. Vamos a cambiar, tenemos que ir en vivo directo hasta Covijapando con Panitanaca para ver cuánto se ha disminuido.